Muy buenas chicos, que tal amigos, como están? Espero se encuentren muy bien aquí, de lo mejor yo me encuentro bastante bien Un día más aquí en tu canal, Conan Gaming World, mi nombre es Conan y es para mi un placer estar en vuestra pantalla y en vuestro dispositivo El día de hoy tenemos un video muy especial que me hace muchísima ilusión Y es que el día de hoy tenemos la review de Ben Yedder, medio 88, review de Ben Yedder Player of the Month En su momento lo había yo dicho, Agüero Scream es el mejor delantero centro que he probado Sin embargo, llegó Ben Yedder a desplazar ese comentario Así que, señores, sin más introducción, vamos a la review La dinámica para esta review simplemente consiste en comentar pros con videoclips, contras con comentarios y conclusión basándome en mi experiencia con el jugador Quiero que veas a continuación en tu pantalla los números de mi Player of the Month, Wissam Ben Yedder Así como tal, veas los goles, las asistencias y sobre todo, veas la cantidad de partidos jugados La mayoría de estos son en FUT Champions, así que creo que es un buen ejemplo para comenzar Ya que creo que todos nosotros nos armamos o hacemos SBCs para competir dentro de FUT Champions Como puedes darte cuenta en tu pantalla, tenemos la carta de Wissam Ben Yedder, medio 88 Lo que te puedo decir a primera instancia, que es el punto que hace que la gente se enamore de esta carta Es, sí, la 5 de pierna mala Un delantero centro en este FIFA es importantísimo que tenga al menos 4 estrellas de pie débil Pero si ya tenemos un delantero, que es rápido, es ágil y tiene buen regate Y aparte, tiene 5 de pie malo, ese jugador es un ángel El ángel Wissam Ben Yedder Hago mucho énfasis en este punto, mis amigos, mis hermanos Porque la gente que es promedio, el Ultimate Team, que tiene un nivel de Oro 3, Plata 1, Oro 2 Es importantísimo que tengan jugadores que tengan 5 de pie débil Porque a la hora de meter un gol es fundamental asegurar dicho gol Por lo tanto, para mí, 5 de pie débil es lo mejor de Wissam Ben Yedder Sin embargo, hay otros atributos que también lo ayudan muchísimo a convertirse en el mejor delantero centro que he probado En primer lugar, y sin duda alguna, el primer punto que te puedo decir que esta carta tiene ahí a tope Es el tema ritmo, un ritmo bastante asequible, bastante bien Un ritmo que también puedes aumentarlo con cualquier estilo de química Que le dé un poquito más de poder en ritmo Es un jugador muy rápido y muy difícil de alcanzar este Wissam Ben Yedder El segundo punto importante acerca de Wissam Ben Yedder es el tema tiros Así es mi hermano, este men de lejos, dentro del área, izquierda, derecha, te vacuna sin pedir permiso Wissam Ben Yedder tiene un tiro increíblemente poderoso, bonito y sobre todo eficaz A la hora de definir un tiro a muerte, un tiro letal, un tiro que va a hacer a tu rival echarse para atrás Ángel Di María Ben Yedder Ben Yedder Gol Ojito, hay Neymar quien la lleva Gol Epa, pase adelante le dijeron Ben Yedder Gol Mbappé Mbappé Qué buen servicio lo deja de caer gol Gol Tienen ganas de remontada Ahí la lleva Neymar Esto puede terminar en gol Ojito, ovación para Neymar, enorme pase Gol Ahí la lleva Neymar Ben Yedder Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ben Yedder Gol El tercer punto acerca de este Wissam Ben Yedder que debe destacar en esta review Es sin duda alguna el tema de su regate bastante impresionante Con Wissam Ben Yedder 88 te puedes mover para atrás, para adelante, para Ra, para aquí Y sin duda alguna se va a mover más rápido que tú Cuando tu novia te dice que la casa está sola Mi hermano Wissam Ben Yedder Increíble regate Super ágil Super top Con postura bastante bien Sin duda alguna una carta impresionante Ya lo hemos halagado bastante Pero No todo lo que brilla es oro Y no todo lo que es oro brilla Así que mi hermano Fíjate muy bien lo que te voy a decir Si te vas a hacer a Wissam Ben Yedder Te va a salir en torno Las 500 mil monedas Casi medio Melón de monedas Sin embargo Creo En mi opinión Y hablo por muchos De los que tienen esta carta Que Wissam Ben Yedder Te va a enamorar Y vale cada maldita moneda Si tienes una Lick On O una plantilla de franceses Hermano No dudes En lo absoluto Que este Wissam Ben Yedder Va a llegar a revolucionar tu plantilla Sin embargo Aparte del precio Tenemos otros dos atributos Que no son tan agradables De Wissam Ben Yedder El tema de La fuerza El tema de la Agresividad El tema físico Para Wissam Ben Yedder La verdad No está disponible Es un tipo bastante débil Que si se topa O se llegara a topar Con un Campbell Con un Smalling Headliner Con cualquier defensa Que tenga bastante fuerza Que hoy en día La mayoría de ellos Lo tiene Tendrías Bastante problema Y el segundo punto negativo Acerca de esta carta No lo quería yo creer No lo quería yo aceptar Sin embargo Tengo que mencionarlo Porque si Después de usarlo Ya tantísimos partidos Creo que el tema De la estamina Es bastante Lamentable Ya que Por el minuto 75-80 Si lo estás usando A full Y más Si lo ocupas de MCO Por bandas Créeme que Wissam Ben Yedder Se nos va a cansar Un poquitín Así que toma en consideración Estos dos puntos Sin embargo Quiero aclarar Que son puntos negativos Pero no son puntos Que digas Oye No me lo voy a hacer Porque se cansa No La verdad Es una carta Que rinde muchísimo Muchísimo Muy bien Y es un jugador Que te lo juro Y te lo digo ya En serio Es súper letal A la hora de atacar Y súper efectivo A la hora de matar Escuchó feo A la hora de definir Antes de pasar a la conclusión final del video Permíteme comentarte Algo importante Acerca de esta carta Y es que A la hora de usarlo Mucha gente Piensa en tenerlo arriba Como delantero centro Pero mucha otra gente Quiere aprovecharlo Como MCO Aquí desde el canal Queremos comentarte Del Seed y yo Que Wissam Benjeder Medio 88 Va bastante bien En ambas posiciones Sin embargo El estilo de química Para cada posición Si debería cambiar Un poquito En el tema ataque En el tema delantero centro Te recomendamos Que pongas Cazador Lo elevas bastante En el tema de ritmo Un poquito más Nunca es suficiente Y el tema tiros También lo busteas Impresionante Pero por el otro lado Si lo vas a usar De MCO central Atento ahí Del dato central Si lo usas por banda Se te va a cansar Muchisimo más rápido Te lo digo Por experiencia El estilo de química Para esa posición MCO central Es sin duda alguna Preciso De diet El del ojito Y también Puedes usar maestro Cualquiera de esos Dos estilos de química Para la posición MCO central Te va a rendir Bastante bien Mi conclusión Final Para esta review Es simplemente Y sencillamente Lo siguiente Si tienes Las monedas Para hacerte a Wisman Ben Yedet Y sobre todo Si tienes proyección Hacia la carta Futuro Es decir La vas a ocupar Un buen rato Hermano Mi amigo Mi crack Háztelo Sin embargo Si tienes una plantilla De distinta liga De distintos jugadores Y quieres probarlo Mi hermano Te sugiero muy bien Que lo pienses dos veces Porque tendrías que adecuarlo Para que puedas Tenerlo ahí En tu plantilla Pero sin duda Alguna Viendo el tema calidad Precio Mi hermano Esto es bastante Positivo Te va a rendir Bastante bien Vas a sentir Una mejoría Increíble En la parte ofensiva De tu equipo Y sobre todo Mi hermano Vas a ser Super letal Mis hermanos Esperando les haya gustado El video No olviden Suscribirse Dejar un comentario Cualquier cosa me ayuda Y sobre todo Darle like A este video Por favor suscríbete Es muy importante para mi Ya que eso Me motiva bastante A seguir haciendo videos Y nada Si quieres alguna otra review Algún otro video Dejalo en comentarios Y nosotros Nos vemos en el próximo video Aquí en Conan Gaming World Un abrazo